Bueno, ¿cómo estás? Yo intento continuamente mostrarte lo que hacen los políticos con tu plata. ¿Qué hacen? Se la gastan. ¿En qué? En cosas que a ellos les sirven, ¿no? Que a la población les sirve. En este caso te voy a mostrar cómo lo que hicieron fue gastar, ni más ni menos, que en Más Periodismo el Cahuete. Escuchá y lee. Seguramente conoces o lo has escuchado, el programa Americando, que sabe en Canal 12, creo que tiene algunas pautas en Cardinal TV y demás. Muchacho joven, como podrán ver. Un programa que tiene mucho tiempo y lo más importante, tiene mucha movida en el interior. Acá Juan Carlos López dice, estoy orgulloso de lo que está haciendo como presidente por la calle Ponce, ¿no? Ahora, ¿cómo no va a estar orgulloso este hombre? Con la cifra que te voy a mostrar y te voy a detallar el número de expediente para que vos mismo lo busques dentro de las compras del Estado. Para que veas cómo en el 2021 a Juan Carlos López, al igual que a la mayoría de los periodistas que dicen lo que tiene que decir, porque si no dejan de cobrar, le han pagado. Juan Carlos López, que está orgulloso de la calle Ponce, recibió más de 700 mil pesos en, no sé, una pauta publicitaria en el programa de Americando. Esto es lo que tenemos que cortar, porque cuando te dicen que no hay plata para una cosa o para otra, sí lo hay. Lo que pasa es que estos sátrapas de todos los partidos lo gastan en sus amigos y en publicidad para que vos te creas que son buenas, buenas personas y en realidad son todos la misma bosta.